hola mis corazones bellos cómo están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este abriguito espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente en un vídeo anterior a este está uno parecido a este que es con manga corta mis corazones para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es alice diva y esta su composición es 100% acrílico pero por su textura es muy suave que parece algodón este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño voy a estar ocupando un gancho de 2 milímetros voy a estar ocupando un gancho 2.5 milímetros botones y la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo 70 cadenas una vez hechas las cadenas vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y haremos un punto alto vamos a trabajar un total de 10 contando estos dos y las cadenitas serían entonces 2 3 4 5 7 8 9 9 y 10 en el siguiente punto vamos a hacer un punto de acto 12 cadenitas un punto alto en ese mismo punto saben que voy a hacer solamente una cadena no quiero que se abra tanto aquí continuó con la manga en la manga vamos a estar haciendo 12 puntos altos 1 2 así hasta que ustedes tengan 12 puntos altos esto que nosotros hicimos aquí por favor no lo cuenten es a partir de esto vuelvo a repetir por segunda vez para las personas que no entienden esto que está aquí por favor no lo cuente a partir de aquí van a ustedes hacer 12 puntos altos que van a pertenecer a la manga este abanico que nosotros hicimos aquí es parte de la sisa tenemos los 12 puntos altos en el siguiente punto hacemos lo mismo un punto alto una cadenita un punto alto en ese mismo punto vamos a hacer la parte trasera para la parte trasera vamos a estar haciendo 20 puntos altos vuelvo a repetir por favor esos dos puntos altos que hicimos en ese mismo punto son parte de la sisa y no los cuenten por favor entonces hacemos 20 puntos altos tenemos los 20 puntos altos en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto una cadenita un punto alto la manga recordemos que estuvimos haciendo 12 puntos altos pues son los mismos que vamos a estar haciendo aquí vuelvo a repetir chicas por favor pongan atención estos dos puntos altos pertenecen a la sisa y no van contados ni aquí ni aquí 12 puntos altos terminamos los 12 puntos altos y en el siguiente punto vamos a hacer lo mismo un punto alto una cadenita un punto alto en ese mismo punto y vamos a terminar la vuelta con 10 puntos altos así como iniciamos terminamos terminamos la vuelta vamos a girar y vamos a trabajar 1 2 3 cadenas vamos a trabajar cada uno de los puntos altos un punto alto arriba de cada punto alto de la vuelta anterior verdad que este hilo está precioso me encanta como se trabaja a pesar de que dice que 100% acrílico llegamos a los a las cadenitas sobre las cadenas vamos a estar trabajando un punto alto a la cadenita perdón cadena punto alto y seguimos trabajando el punto alto arriba de cada punto alto y así vamos a trabajar esta vuelta en cada cadena vamos a trabajar este abanico como les dije es parte de la sisa terminamos la vuelta y haremos ahora 1 2 3 cadenitas vamos a girar y vamos a repetir un punto de un punto alto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior y en donde están la cadenita pues vamos a hacer los dos puntos altos separados de la cadenita se va a seguir trabajando igual son puestas de repetición la cadena punto alto cadena punto alto y continuamos con el punto alto llegamos a la cadena y repetimos esto que acabamos de hacer aquí esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta y en las siguientes vamos a hacer un total de siete vueltas estamos en la vuelta 3 la terminamos y hacemos cuatro vueltas más terminamos las vueltas chicas terminé por hacer 8 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a hacer la vuelta número 9 y va a ser la separación de las mangas vamos a hacer tres cadenitas vamos a girar y vamos a trabajar igual un punto alto por cada punto hasta que lleguemos a donde están las cadenas bueno la cadena listo llegamos a la cadena sobre la cadena vamos a hacer un punto alto vamos a tomar el otro lado de la cadena y hacemos un punto alto nosotros aquí ya tenemos separada la manga y simplemente pues vamos a continuar trabajando los puntos altos hasta que lleguemos a la siguiente cadenita que está aquí llegamos a la cadena sobre la cadena vemos un punto alto tomamos el otro lado de la cadena y hacemos el punto alto y simplemente pues terminamos nuestra vuelta con los puntos altos aquí ya tenemos separada nuestra segunda manga vamos a hacer la siguiente la primera vuelta del motivo vamos a hacer tres cadenas les voy voy a saltar un punto en el siguiente voy a hacer cinco puntos altos uno 4 y 5 haremos 12 cadenas vamos a saltar un punto en el siguiente medio punto uno dos cadenas que nos repito 5 puntos altos y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos chicas y en el siguiente medio punto 2 cadenas salto 1 y repito 5 puntos altos y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos chicas y el equipo no voy a venir hasta la última cadenita acá para hacer el punto alto solito este punto alto siempre lo vamos a estar trabajando chicas 1 2 3 cadenas vamos a girar y aquí voy a estar haciendo tres puntos altos en el medio punto de la vuelta anterior no voy a estar haciendo los cinco ahorita les voy a decir por qué porque si hago los cinco se me va a empezar a hacer como así acá y no quiero entonces ahora voy a hacer una cadena y voy a saltarme 1 2 en el número 3 voy a hacer el medio punto cadenita me vengo el medio punto y voy a hacer cinco puntos altos 1 2 3 4 cadena 12 en el siguiente medio punto así voy a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta chicas tengo tres cadenas y en el medio punto vamos a volver a repetir los cinco puntos altos 1 2 3 4 y 5 2 cadenas o pueden hacer una cadena 1 2 en el número 3 hacemos el medio punto dos cadenas en el medio punto seguimos trabajando los cinco puntos altos y estas dos vueltas chicas son vueltas de repetición las van a estar repitiendo el largo que ustedes vayan a querer 1 2 2 1 mis corazones miren tenemos dos vueltas voy a estar haciendo ocho vueltas repitiendo tanto esta vuelta como esta mis corazones termine las vueltas y tengo un total de 20 vueltas voy a hacer una cadena y voy a estar cortando el hilo porque lo voy a estar poniendo de este lado si ustedes no lo quieren cortar y quieren seguir trabajando por este lado adelante voy a estar poniendo de este lado aquí y voy a hacer lo siguiente cadenita y voy a hacer un medio punto 1 2 cadenitas me voy a venir hasta acá y voy a hacer 6 puntos perdón 5 puntos altos 2 3 4 5 dos cadenitas voy a saltar este hoy a venir hasta acá 2 cadenitas no voy a saltar este aquí voy a hacer 5 puntos altos 2 4 2 cadenitas no voy a saltar este en el siguiente medio punto no voy a saltar este en el siguiente algo mis 5 puntos altos 2 cadenitas me salto este siguiente medio punto 2 cadenitas me salto 1 en el siguiente repito miren eso lo que voy a estar trabajando en esta parte de aquí si ustedes quieren hacerlo más pegado no hagan las cadenitas y simplemente por ejemplo no hagan las cadenas y simplemente hacen aquí un medio punto ya en el siguiente vuelven a repetir 5 puntos altos para que les quede como más pegado ustedes deciden terminamos mis corazones este mismo motivo lo voy a estar haciendo en esta parte del cuello y en la otra parte o si ustedes quieren hacer otro pues adelante si me voy a saltar 32 puntos en el tercero 1 2 2 puntos abajo nos saltamos y ya en el siguiente hacemos los 5 puntos altos y el medio punto nada más estoy haciendo una cadenita 1 2 en el número 3 medio punto 1 cadenita 1 2 en el número 3 vuelvo a repetir los 5 puntos altos y así lo voy a estar haciendo en el cuello y en esta otra parte esta parte de aquí si ustedes no quieren hacer ese mismo motivo pueden hacer unas 3 vueltas de medio punto porque esta parte porque esta parte es donde van plantado los botones o donde yo los pongo y ya esto nos va a servir como nuestros ojales mis corazones miren vamos a hacer la flor para la flor voy a hacer un anillo mágico en mi caso yo lo voy a estar haciendo en tono rosa y simplemente vamos a hacer 1 2 3 cadenas voy a hacer un punto alto alargado un segundo punto alto alargado 1 2 cadenas en el siguiente bueno medio punto 1 2 cadenas y repito un punto alto alargado un segundo 1 2 cadenitas medio punto 2 cadenitas repito 2 puntos altos alargados así hago las flores yo estas flores yo estas flores sencillas si ustedes tienen otra forma de hacerlas si ustedes tienen otra forma de hacerla adelante 2 cadenitas ya ustedes deciden cuántos pétalos le van a hacer en mi caso yo voy a estar haciendo 5 1 2 2 cadenitas medio punto 1 2 cadenitas y hago 1 2 medio punto cadenitas y corto la hebra aquí está la flor yo voy a estar haciendo 2 y en el centro le voy a estar poniendo una perla miren mis corazones voy a estar bordando las hojas y las voy a estar bordando de la siguiente manera vamos a suponer que aquí ya puse yo ya te pegué mi flor y simplemente voy a poner en uno de los puntos voy a poner la aguja con hilo y voy a hacer esto yo lo voy a estar haciendo doble es que yo todavía no le he pegado chicas yo casi siempre todo esto yo lo hago al final pero les quiero mostrar entonces ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer esto esto voy a pasar aquí donde entro y voy a pasar hacia acá atrás voy a pasar por este lado si yo no soy experta en bordado porque esto tiene que quedar así vuelvo a pasar acá en este lado y voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo voy a hacerle así perdón chicas que se lo tienen que ingeniar ustedes para hacerlo así y si ustedes quieren pueden hacer otra tiene que ser del tamaño chicas de la mire mire por ejemplo ya ustedes yo no he perdido hebras yo no nada mire así si ustedes quieren hacerle otras dos acá otras dos acá otras dos acá es muy simple nada más hacen esto mire hacen está como una u se regresan a ese mismo espacio mire así mire así se regresan a ese y simplemente como que si la asegurarán ahí creo que este punto creo que se llama margarita creo chica así y ustedes ya vienen y ponen su flor aquí está pues falta que la acomode pero es el mismo procedimiento mi corazón es para las mangas vamos a hacer lo siguiente mire aquí están los puntos altos que nosotros hicimos cuando separamos la manga ahí yo voy a estar poniendo mi nueva hebra y voy a trabajar 3 cadenas en ese mismo espacio voy a trabajar un punto alto en ese punto alto ahora voy a trabajar un punto alto por cada punto que tengo que quedaron de la manga yo voy a estar trabajando las mangas en punto alto chicas si ustedes quieren hacer el motivo que estuvimos haciendo en el cuerpecito pues lo pueden hacer entonces vamos a trabajar puntos altos hasta que lleguemos al otro lado listo mis corazones mire llegamos aquí aquí están los dos puntos el perdón en el punto alto donde separamos la manga vamos a hacer igual dos puntos altos así como lo hicimos en el otro lado cuando empezamos simplemente tomamos el siguiente lado y deslizamos en la tercera cadena y aquí está nuestra manita ahora vamos a hacer igual 1 2 3 cadenas y vamos a trabajar un punto alto por cada punto chicas si ustedes quieren trabajar todas las vueltas por el lado derecho lo pueden hacer yo voy a estar trabajando una vuelta por el revés una vuelta por el derecho para que me quede este mismo efecto aquí si ustedes quieren también pueden hacer esto mire en vez de hacerlo sobre los puntos háganlo en medio del punto alto también queda un punto muy bonito se queda bien cosa queda bonito el punto pero ya saben yo se los dejo a ustedes yo les doy la idea y pues ustedes deciden si lo hacen o no lo hacen voy a estar trabajando un total de 12 vueltas esta vez haciendo la vuelta 2 y 12 vueltas para hacer el puño mis corazones tenemos las 14 vueltas terminadas y vamos a estar haciendo un punto elástico el tradicional voy a tomar el punto de esta manera voy a hacer un medio punto dos cadenitas el siguiente punto lo voy a estar tomando por detrás y así voy a estar trabajando esta primera vuelta un punto por delante un punto por detrás terminamos la vuelta vamos a deslizar en la segunda cadena volvemos a repetir tomamos el punto de esta manera y hacemos un medio punto dos cadenitas el punto que está por detrás lo tomamos por detrás el que está por delante por delante y así trabajamos la el punto elástico este es un punto que nosotros hemos utilizado en muchísimos proyectos chicas voy a estar trabajando solamente tres vueltas si ustedes quieren hacer más vueltas pues hagan las vueltas que ustedes consideren necesarias lo voy a estar haciendo tres mis corazones miren aquí está el puño como les dije yo simplemente hice tres vueltas bueno pues aquí tenemos nuestra manguita terminada así mismo vamos a estar haciendo la otra mis corazones así nos queda aquí la pueden ver ustedes ya terminada bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto